Mucho más tranquilo por así mencionarlo, la Argentina con las problemáticas de ir creciendo día a día pero con la situación que no ha para nada llegado a los límites que tiene Brasil. Viendo rápidamente en algunos sitios y la cantidad de contagiados que tiene y la cantidad de muertos activamente a esta hora son 158.431 casos activos de coronavirus con 116.000 que se han recuperado pero con casi 20.000 muertos, son 19.038 hasta hace 12 horas no más lo que dicen algunas de las informaciones casi 20.000 muertos que tiene Brasil y una situación desde lo político, desde lo institucional con su presidente que si ya venía cuestionado con esto al menos para la opinión pública internacional recordemos hace meses hablamos de los incendios de Amazonas y tantas cosas bueno la verdad que Brasil está viviendo un auténtico calvario con esta situación por eso rápidamente saludamos a Guilherme Padín que tiene la deferencia de atendernos él es periodista del portal R7, está allí en Guarareme, estado de San Pablo, cerquita de Santos y de la Costa hablaremos del Palmeiras, hablaríamos de San Pablo, hablaríamos de tantas otras cosas de Mollimirim que está allí cerquita pero lo que nos compete ahora es el coronavirus querido Guilherme, ¿cómo estás? El gusto de saludarte Saludos Javier, ¿cómo estás? Estoy bien también Bueno, me alegro mucho verte y escucharte, se escucha perfecto lo primero que te quiero comentar es, bueno, ¿cómo se vive la situación hoy? porque la verdad las informaciones que nos llegan, las noticias que nos llegan la cantidad de muertos que tiene Brasil es, bueno, absolutamente alarmante y lo que puede llegar a pasar, esto para nada, digamos, la curva sigue creciendo ni por asomo baja, ¿no? Sí, acá nosotros decimos que hay dos problemas, dos crisis ahora, una de la pandemia y una de la política porque ahora tenemos, como tú dijiste, casi 20.000 muertos pero la posibilidad de ser mucho más es grande porque si hacen falta testes como comparación, como puedo decir hay acá la misma la misma cantidad de testes que hay en Perú por ejemplo, con una población mucho más pequeña, ¿no? y por eso hay estudios que calculan que los números acá en Brasil pueden ser como 15 o 16 veces más grandes ¿comprende? Ah, tremendo, sí, sí, absolutamente y por la cantidad de gente que hay aparte de grandes urbes pensemos, Guillermo, en lo que significa el estado de San Pablo o la ciudad misma de San Pablo, ¿no? con la cantidad de gente que hay con las condiciones sanitarias que no son las las óptimas, lo que es Río de Janeiro lo que es Belo Horizonte los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Sí, San Pablo también tampoco está bien porque acá hay mucha gente estamos acercándonos de un colapso de la salud pública muchos hospitales están con casi la cantidad extrema de personas allá y así como San Pablo otros estados como Amazonas Ceará, Río de Janeiro todos se acercando de su colapso entonces la ¿cómo puedes decir? se echan camas hospitalarias también acá el problema no es solo con la subnotificación también hay problemas con faltando ¿cómo puedes decir? camas hospitalarias acá exactamente, exactamente con esa amplísima geografía que tiene Brasil y siendo un país tan grande y como un país con muchos países dentro te pregunto por las regiones, no sé del nordeste, lo que es Manaos ¿se vive una situación más o menos similar? ¿o hay algún lugar donde la pandemia no tenga tanta fuerza? hay algunos estados que están un poco más tranquilos pero también en crisis en centro-oeste como Mato Grosso Mato Grosso del Sur está un poco no hay como decir mejor pero no tan no es tan grave tan malo como acá en São Paulo en estados del sur también pero también caminando para para su momento de de colapso pero los peores a este momento son los cuatro que hay que decir Río, Amazonas, São Paulo y Ceará Amazonas en el norte Ceará en nordeste Río y São Paulo en sudeste lo sanitario está claro y es una situación muy muy comprometedora pero desde lo político también da la impresión que hay muchísimo por hablar y muchísimo por decir hoy como es la imagen de de Bolsonaro para el mundo como como comanda esto como cambia el ministro de salud casi que sin asumir las personas desisten políticamente como es la situación bueno como dije poco antes son las crisis de de pandemia y una política entonces solo de cambio de ministerios en la pandemia tuvimos tres y dos en los ministerios de salud y sus cambios no no parecen hacer mucho sentido como algunas cuestiones de de falta de 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 los ministros no no defendían la misma cosa que Bolsonaro y por tanto por lo tanto se quedaban en crisis internas de de ego comprendes el ministro no quería aceptar la cloroquina entonces ya no hay más ministro también no no tenían la misma como puedo decir la misma defensa de isolamiento que de aislamiento social que tiene Bolsonaro Bolsonaro no quiere un aislamiento total y los ministros defendían que sí debería debería de entonces de esta manera no quedamos con un presidente que no no quiere seguir las recomendaciones de salud mundiales y por lo tanto se cambia de ministro de salud como ya por la segunda vez en dos tres meses si da la impresión que el que va a estar va a ser el más bolsonarista de todos o sea muy oficialista y que siga los lineamientos que sigue el presidente que se lo ha mostrado abrazando gente o lo que nos ha llegado por lo menos como siendo totalmente transgresor no si también en sus posicionamientos como puedo decir desastrosos hablando que es una pequeña influencia es una fantasía cuando le preguntan sobre la cantidad de muertos hablo una vez y que como si no fuera tanta cosa estimulando manifestaciones en las calles lo que no puede ocurrir nunca en un momento como ese entonces toda la forma como se posiciona el presidente se pasa una impresión para la población que no es tan grande cosa comprendes y tal vez por eso también creo que si no tenemos en Brasil ahora las tajas de aislamiento social ni cerca de lo mínimo acá en São Paulo por ejemplo quedamos las últimas 3 4 semanas con 48 50% de aislamiento es poco tenemos que tener como más de 60 entonces no solo las crisis de gobierno como también sus posicionamientos hacen con que la población se quede un poco confusa pienso también en lo político y lo que puede hacer el PT con la imagen de Lula hoy cuál es un poco el rol que cumple desde su lugar quizá un poco más retirado pero no tanto cómo se mira políticamente desde ese lado si él está se posicionando también está hablando mucho haciendo críticas pero creo que ni siempre también son tan buenos ayer ha hablado que como que bueno que este monstruo de la pandemia ha surgido para para nos mostrar la importancia del estado hizo una crítica que tal vez sea importante pero de una manera muy muy mala entonces está participando está haciendo sus críticas está haciendo como una posición de oposición al gobierno pero ni siempre están buenas también te pregunto por la vida allí en Guararema digo un día a día tuyo de ir a trabajar o ir a San Pablo Ciudad vos ves que la gente se cuida que un poco casi que lo decías y que no pero notas responsabilidad del paulista en este aspecto o no si en este momento estoy trabajando remoto pero lo que acompaño por los números oficiales es que tenemos en San Pablo como 50% de aislamiento es muy poco una ciudad que está ya muy afectada por la pandemia las ciudades cercanas también no están tan bien Guararema acá aún no está mala pero puede peorar como las otras también y en San Pablo lo que tenemos es condiciones malas de aislamiento lo que aumenta la posibilidad de contagiarse y algunas acciones del prefecto y del gobernador que también no son tan buenas ¿comprende? Sí, 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 en línea general la situación es muy compleja en este momento y decíamos antes cuando te presentamos Brasil viene de lo que fueron los incendios en la Amazonía tan preocupantes que nos afectaron a todos y que afectan la cuestión ambiental y de repente se posiciona esto ¿le ves futuro político a Bolsonaro para una reelección en su momento cuando toque el término de elecciones si bien falta todavía o pensás que esto es una herida de muerte para el gobierno de Bolsonaro creo que a cada tiempo a cada día en esta pandemia su cae un poco más y la crisis no es relacionada a política comprende en el ministerio de mi ambiente también si hay problemas cuando hay más desmatamiento ¿sí? ¿comprende? no más desmatamiento los números son más grandes que antes hay crisis también en el ministerio de la justicia que acaba hace un mes y poco más un cambio por cuestiones de crisis en todos los aspectos y todos los ministerios hay algún problema y es un poco difícil en ese momento como estás por el futuro ver algo de mucho de muy un futuro un poco claro y bueno para el gobierno porque no se enfrenta bien la pandemia y también hay crisis que son alejadas de la pandemia entonces es un poco de las dos cosas se suman y no se queda un buen resultado lógicamente tengo lo último guilherme te agradezco mucho la verdad que es muy placentero escucharte y ver qué pasa en brasil te pregunto desde brasil como ven a la argentina porque aquí está casi que bien sectorizada la cuestión de buenos aires y los lugares cercanos a buenos aires grandes como córdoba capital y alguna que otra más con problemas pero el resto del país más o menos la ha transitado bien de hecho provincias como formosa o catamarca creo que hay como hacer un paralelo cronológico muy bueno entre brasil y argentina porque argentina tuvo sus primeros casos antes de brasil y pasados dos o tres meses ahora tenemos mucho más casos y no solo en números pero proporcionalmente también acá en brasil lo que tenés vos entonces es una una manera muy clara de se percibir la importancia del aislamiento social se queda claro como medidas en ese sentido pueden hacer con que la pandemia no avance tanto y acá está avanzando justamente porque no no se invierte en eso totalmente y lebrante mandamos un abrazo es muy lindo escucharte desde Guararema allí estado de San Pablo cerquita de la gran ciudad y bueno estamos a disposición para lo que sea necesario cuídate y bueno a transitar este tiempo de la mejor manera te mandamos un abrazo abrazo Javier muchas gracias por favor Guillermo Padín periodista del portal R7 noticias San Pablo y región desde Guararema que es una ciudad casi que satélite de lo que es San Pablo que es un auténtico monstruo pensemos que en la ciudad de San Pablo tiene casi 20 millones de habitantes y es una de las ciudades más grandes del mundo y que bueno imagínense lo que es prácticamente gran parte ciudad como es San Pablo y un estado también tremendamente popular decía de Ceará decía de San Pablo decía de Río de Janeiro decía de la Amazonía de los lugares donde está todo mucho más comprometido ¿cómo saldrá Bolsonaro parado políticamente después de esto? después de lo que fue su campaña después de ver un tipo tan bueno esto lo digo de lo negativo particular ¿no? con su misoginia con su situación para con las mujeres para con los afrodescendientes es una cuestión muy 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 seria de Brasil que le viene transitando de una manera que da la impresión esta pandemia y la cantidad de muertos y la repercusión de Brasil en el mundo ¿no? porque pensemos que Brasil está peleándole esto lo digo desde la manera más lamentable ¿no? en el ranking de personas fallecidas a los que más han tenido en una situación así y esto habla a las claras de que ha sido un estado que ninguneó mucho lo que ha sido la pandemia en definitiva con casi 20.000 los decesos que tiene Brasil a las claras